precisamente de esta pista tan importante, la segunda, en toda la República Argentina. Y bueno, lo habíamos anticipado, conocer más respecto a este vuelo, que es el primero en pisar esta pista tan importante con la que contamos ya los tucumanos. Estamos hablando del comandante Rafael Benvenuti, que nos acompaña aquí en el móvil, junto a Marcela también, ellos son de Aerolíneas Argentinas. Marcelo, Rafael, buen día, ¿cómo te va? Muy gusto. Muy bien, gracias María. Bueno, esa sonrisa significa que el vuelo ha sido fantástico. Contanos de este primer vuelo que pisó este suelo tucumano en lo que va a ser el día de la inauguración precisamente de la pista. Sí, la verdad que nos sorprendió a nosotros porque empezó como un vuelo totalmente normal y nos confirmó la torre de control cuando estábamos aproximando que estábamos siendo el primer tránsito, el primer avión que estaba tocando la pista después de la remodelación. Así que les pedimos que nos prendan las luces para ver cómo funcionaban y demás, solo por una cuestión de curiosidad y la verdad que se ve perfecto y la extensión que han hecho de la pista es fantástica. Así que, por suerte, el aterrizaje salió bien, salió suave, así que todos contentos. ¿Qué significa salió bien un aterrizaje? No, principalmente es que se opere el avión y se frene dentro de los parámetros de seguridad que hay que hacerlo, que no implica usar toda una pista. Los 3.500 metros no son para usarlos todos, sino que deberíamos considerar un aterrizaje en un tercio de la pista. Pero cuando, además de tener una pista que sobra tanto, no hay condiciones de viento, como hoy el viento estaba calmo y la visibilidad era buena, permite hacer que el aterrizaje pueda ser más suave, nos permite a nosotros que sea suave, porque que sea suave no significa que sea seguro. En algunos casos, si uno aterriza suave, pero utiliza mucha pista y sobró poca pista, no fue tan seguro. En el caso de hoy, como nos quedaba más de la mitad de la pista libre para seguir... Y el tiempo acompañó también, eso es muy importante. Sí, excelente, sí, muy bueno, fue muy bueno. ¿Cuántos pasajeros venían en este vuelo? En este vuelo, no venían tantos, venían 80, pero traíamos bastante carga. Entonces compensamos bien la falta de pasajeros con la carga y ahora estamos volviendo con un avión casi lleno, ¿no? Casi full, sí, sí, sí. ¿Hace cuánto que sos piloto? En Aerolíneas Argentinas estoy hace 10 años, pero bueno, la carrera la empecé hace 20. Considero que empecé a volar hace 20, así que bueno, bastante tiempo. Le decimos a Rafael, bueno, que estás haciendo historia porque esto es muy importante, principalmente para la provincia de Tucumán porque abre las puertas al mundo y bueno, por supuesto también para el país. Sí, y me gustaría ya que lo mencionás, esta inauguración es muy importante, ojalá también sigan las obras para la aeroestación y que bueno, no dejemos de estar alerta con las empresas que están operando con capitales extranjeros y personal extranjero que vienen a explotar rutas, es el debate de hoy en día. Estamos teniendo, como nos comentábamos, nos comentaban los chicos de acá de tráfico, que tenemos la empresa Latam que está operando con personal extranjero, incluso hasta los mecánicos van a traer rutas hacia Lima, hacia Río y otros destinos más, y ni siquiera están empleando al personal argentino de LAN, o sea, ni siquiera estamos hablando de aerolíneas argentinas versus LAN, no, si traen trabajadores argentinos es lo que esperamos. Bueno, eso no está pasando y es algo a lo que no debemos quitarle el ojo encima, así que aprovechamos esta oportunidad para mencionarlo. Muy buena advertencia, así que te agradecemos, ¿sí? Sí, porque es muy común hablar del incremento del tránsito, pero si ese tránsito y el tráfico va a ser explotado, no solo por inversiones extranjeras, sino que además trabajadores e infraestructura, acá no va a quedar nada, ese es el tema. Muy importante tu aporte, así que te agradecemos, y bueno, ojalá que sigas teniendo vuelos como el de hoy. Bueno, gracias, ojalá, gracias a ustedes. Y felicidades por el aeródromo, el aeropuerto que han refaccionado, es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña Marcela, que aquí, bueno, a través de la producción nos hemos contactado para poder tenerlo al comandante en el móvil en vivo e indirecto. Bueno, Marcela, es importante el flujo de pasajeros, ya hay capacidad colmada para muchos de los vuelos. Sí, estamos hoy casi con todos los vuelos full, muy contentos, estamos reencontrándonos de nuevo con nuestros pasajeros, esos pasajeros son frecuentes, volver de nuevo a encontrarnos con todo el grupo. Particularmente nosotros nos estamos preparando para una muy buena temporada de verano, estamos con varios proyectos, así que felices de regresar a Tucumán después de estos tres meses en termas de viajar, así que estamos felices de nuevo con esta inauguración, esperando a nuestro presidente, el señor Mario del Acua, que está llegando en el próximo vuelo, vamos a tener un desayuno, así que nada más. Muchas expectativas, hay muchas gracias. Muchas, muchas. Muy amables, gracias. Gracias. Bueno, la verdad que es importante, Fernando, tener las palabras de estos protagonistas que en este caso nos están destacando cómo ha sido el vuelo, y además también aquí junto a Marcela, el responsable o representante de Aerolíneas Argentinas, reflejándonos en esta empresa cómo va a ser el movimiento, y por supuesto también la observación que nos hizo aquí el comandante tiene que ver con los puestos para los trabajadores argentinos, de las empresas extranjeras que van a trabajar aquí en Tucumán y en el país. Gracias. Gracias.